Según informaron autoridades estadounidenses, Nicaragua está dentro de la lista a recibir vacunas Pfizer contra el COVID-19, pero el país no cumple con la cadena de frío para mantener las vacunas, lo que ha causado un poco de dudas. Ante esto, la Organización Panamericana de la Salud dijo que desde el mecanismo COVAX se encuentran estudiando la posibilidad de adecuar el ingreso de las vacunas donada por Estados Unidos para Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos ha armado una fuerza tarea donde nosotros participamos exactamente para revisar bien de las vacunas que Estados Unidos puede hacer la donación, que son vacunas de Pfizer o de Moderna o de Janssen, cuál es la mejor adaptada para la realidad del país. O sea, no se va a enviar vacunas que necesitan de una cadena de frío de ultracongelación para un país que no tenga esa capacidad. Entonces, eso se va a armar de manera que se pueda utilizar de la mejor manera, de la manera más rápida y adecuada las vacunas, porque no se puede dejar que vacunas que tenemos en cantidad mucho menor que gustaría tener, se puedan desperdiciar. Así que eso se está revisando con mucho cuidado para cada país para tener la mejor solución de enviar las vacunas. También se refirieron ante la temporada de huracanes en el Caribe, por lo que afirman que el sistema de salud debe estar 100% operacional para evitar brotes. La OPS ha organizado una serie de reuniones con las autoridades nacionales, con organismos internacionales y con expertos sobre cómo enfrentar una temporada de huracanes, pero también cómo enfrentar temporadas de invierno en el contexto de la COVID-19. Hemos sido testigos de la devastación que ocasionaron los huracanes, particularmente en Centroamérica el año pasado, donde alrededor de 10 millones de personas fueron afectadas directamente por estos huracanes y donde hubo un daño a los servicios de salud, que por supuesto tuvieron impacto también en el incremento de casos de la COVID, porque muchas personas tuvieron que ir a albergues temporales, donde las condiciones eran favorables para la transmisión del virus. En este caso es muy importante asegurar que los servicios de salud continúen operacionales en todo momento. En particular, cuando hablamos de servicios de salud nos referimos a los puestos, los centros de salud, los hospitales, pero también los sistemas de diagnóstico, es decir, los laboratorios u otro tipo de servicios que proveen programas de salud pública, asegurar que existan camas, por ejemplo, de hospitalización, de cuidados intensivos, y que los centros o lugares donde las personas tienen que estar en cuarentena o en aislamiento estén protegidas y estén funcionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.